Un día escuché que existe un lugar donde hay perfecta paz Sin tristeza ni maldad, yo quiero estar allá, en ese eterno hogar Mi sueño al fin será una hermosa realidad Pero al esperar, pensando en ese hogar Yo puedo ver que aquí lo puedo disfrutar Y cuando hermanos van unidos, como pueblo redimido Veo ángeles cantando, pues el cielo está llegando Yo puedo contemplar la hermosura de ese hogar Si busco aquí vivir como mi Jesús vivió En medio del dolor, en paz yo voy a estar Mi voluntad, mi corazón ya son de Dios Pero al esperar, pensando en ese hogar Yo puedo ver que aquí lo puedo disfrutar Y cuando hermanos van unidos, como pueblo redimido Veo ángeles cantando, pues el cielo está llegando El cielo está aquí, si todo el tiempo de alabar El cielo está aquí, si me arrodillo para orar El cielo está aquí, si aprendí a perdonar El cielo es Jesús y en el lugar que Él esté El cielo allí será Pues no existe celo sin Jesús Tampoco existe paz Sin Jesús, sin Cristo la riqueza de este mundo Es sin valor ¿Por qué un mar de vidrio? Sin Jesús y flores tan hermosas Sin Jesús, ¿por qué vivir por siempre? Y sin la compañía de Jesús Yo vuelvo a afirmar El cielo será donde Jesús está El cielo está aquí, si tomo tiempo de alabar El cielo está aquí, si me arrodillo para orar El cielo está aquí, si aprendí a perdonar El cielo está aquí, si aprendí a perdonar El cielo está aquí, si en el lugar que Él esté y en el lugar que Él esté El cielo allí será Amén.